¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy voy a probar las mejores costillas de Madrid. ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí a mis espaldas está All Right, todo bien, que tiene la fama de tener las mejores costillas de Madrid. Este es uno de esos sitios que he descubierto gracias a que muchas veces me habéis dejado en comentarios o me habéis escrito mensajes directos a través de Instagram acerca de tienes que ir, verás qué costillas, ya verás, las tienes que probar, es el sitio de las costillas y bueno, pues yo os leo y obedezco. Aquí estoy en All Right, como os digo, con un hambre que casi casi da calambre y con las ganas más grandes del mundo de decir me voy para adentro a ver qué se cuece. Así que de hecho está, a ver qué se cuece. Pues ya estoy aquí en el interior de All Right y el sitio mola un montón. Tiene unas cuantas mesas bien separadas con todo esto de las medidas que hay que tomar en los restaurantes, o sea que en ese sentido me siento seguro, y una decoración basada en iconos americanos. Tiene Cadillacs, el típico taxi de Nueva York, un montón de objetos que te hacen recordar la cultura americana y que te hacen adentrarte un poco en lo que te vas a encontrar teóricamente en la carta, ya que aunque es un restaurante con cosas americanas, tiene también una parte de la cocina fusionada de una manera muy divertida. Además me comentan que tienen una carta que es la carta normal, la carta que puede encontrar cualquier persona simplemente navegando por internet, y la llamada carta secreta. Y esto de la carta secreta pues ya es algo que te incita a ver qué hay, a ver qué me pido, lo quiero probar. Total, voy a echar un ojo a la carta entre comillas normal, habitual, y luego, cómo no, a ver qué me dicen de la carta secreta. Comenzamos con los entrantes, fake risotto, totopos, nacho, chimichanga, Dallas Fingers, croquetas de jalapeño, smoking wind, salitas estilo americano, picantes, también tienen ensaladas, eso lo dejamos para otro día, y el leitmotiv del vídeo de hoy, las costillas. Tienen tres clases de costillas, las all right, con la salsa más suave, tienen las Jack Daniels, y luego las jalapeño, que tienen un toque picante, veo que los precios oscilan entre los 14,50, que es lo más caro que estoy viendo en la carta, y los 10 euros de los entrantes. Tienen también burrito ibérico, tienen el pulled pork, y luego tienen varias clases de hamburguesas, la Chrysler Cheeseburger, la Chipotle, la Nueva Deli y la Fashion. Carta sencillita, porque prácticamente ya hemos terminado con los tres postres, que son la Cheesecake, el Brownie y la tarta de zanahoria. Y ahora, a ver qué me cuentan con esto de la carta secreta. Bueno, ¿y cuál es la carta secreta? Un clásico aquí, en la verdad, que son de gris, de papada de cero ibérico. Luego tienes croquetas de caballos a la madreleña. Y luego tengo un plato que es súper recomendable, con este frío, que lo hace mi hermana, que son giosas de cocido madrileño. Siempre tenemos un plato tradicional aquí, hoy hemos hecho patatas de volconas, y eso es lo que tenemos hoy. Pues me han ofrecido un chupitito para entrar en calor, porque aunque me veáis en manga corta, porque voy así siempre por la vida, no significa que no sea un día fresquito hoy aquí en los madriles, así que chupito calentito. ¡Mmm! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué rico! Pues empieza bien la cosa, caldito de carne súper concentrado, y ahora sí que empiece el papeo. Estos son nigiris, nigiris de papada ibérica, nigiris que terminan de prepararte aquí en la mesa con el soplete. Y también han llegado las croquetas. He pedido dos croquetas de callos y también dos croquetas de jalapeños. Y empezamos con los nigiris, recién hechitos, calentitos. Ah, me han dicho que ponga bien de sal, aquí viene en escamas, y que esto va de una para adentro. Así que, al lío. ¡Mmm! ¡Ahí va qué bueno! Aunque he hecho algo al revés. Esto lo que he hecho mal es que normalmente se meten, parece ser los nigiris, la parte del condumio a favor de la lengua. ¡Qué bueno! Extraña fusión asiática, española, muy potentona, la papada ibérica, jugosa. ¡Oh, está buenísimo! ¡Buenísimo! Y vamos con el croqueteo. Las croquetas de callos vienen con caldiviri por encima. Me han asegurado que todo aquí es ultra casero. Voy a hacer la gracia de abrirla, pero bueno, ya sabéis que esto es mejor de bocado, pero para que lo veáis. ¡Muy bien! Vaya, pinta muy bien, ¿eh? Es que huelen a callos un montón y están súper líquidas por dentro. ¡Qué bueno! Eso sí, como siempre en los callos de hoy en día, que no sé por qué, picante nada, ¿eh? ¡Mmm! Esto está diseñado para darle un bocado, ¿eh? O sea, la gracieta que hacemos de abrirla para que las veáis, pues es un poco para que os hagáis la idea de lo que os vais a encontrar. Pero esto es de bocado, te explota en la boca. Y aunque hay algún trocito pequeño de lo que son los callos, es una croqueta líquida. Explosión de líquido que sabe a callos en la boca. Crujientito por fuera. Bueno, vamos bien, vamos bien. Vamos a ver la croqueta de jalapeños. Atención. Pues vamos a ver, estas en teoría pican un poquito. ¡Uf, qué buena! Ahora, de lo de un poquito, hoy va. ¡Mmm! Tiene el picante ahí a tope, ¿eh? Cortecita crujiente. Interior no tan líquido, más bien tirando a una crema. Y explosión picantona a jalapeño. Me recuerda mucho a las guindillas de aquí. Ese es un jalapeño encurtido, potentón, ¿eh? A ver de bocado, si cambia la cosa, ¿eh? Yo insisto, estas así pequeñas, que es la tendencia de hoy en día, se toman de bocado. Y es que te cambia completamente la percepción, ¿eh? Que si la abro, que si no la abro, esto va de bocado, ¿eh? De bocado. Le voy a dar entre un 8 y un 9, cercano al 9 de puntuación a estos entrantes, pero todavía hay algún entrante más. Estos son smoking wings, que no smoked wings, o sea, no son ahumadas, parece que vienen como fritas. Versión americana, pone aquí, de las alitas de pollo, pero con picante. Te preguntan qué nivel de picante es el que te gusta, porque te lo pueden adaptar. Yo he dicho, bueno, picante, nivel medio. Pero visto lo visto, con las croquetas de jalapeños, en fin, me fío lo justito. Pues no es un picante extremo para nada, más bien es algo meloso. Es una alita como frita, crujiente. Está muy sabrosa, me gusta el condimento que lleva. Me gusta súper pringarme los dedos comiendo. Y le noto un toque dulzón, ¿eh? Esto es media ración, viene una cantidad bastante aceptable. Y vienen los dos trozos de las alitas, es decir, las alitas completas. Y cada parte tiene su encanto, ¿eh? Momento de probar la salsa. Aparentemente parece como una maonesa con algo. No, no es una maonesa, es como una salsa con nata agria. Me gusta más sin salsa. Mira que la gente que dice que, oh, es que todo te gusta, pues bueno, las salsas a base de nata agria no me suelen gustar. El creme freds, la nata agria... Y esta es la hamburguesa Double Chin Burger. En realidad, en lugar de carne, tiene papada ibérica. Dice que está desgrasada, asada y ligeramente caramelizada. Viene con mayonesa hapokimuchi, con un toque ligeramente picante, con cebolla encurtida. Y he pedido, por favor, que me pusieran un poquito de ensalada. Y así ha sido. Bien, buen aspecto el pan. No se ve que sea muy grande. Aquí dentro está el prota. Es como pan cristal. Es un pan muy aireado. Y, pues al cogerlo, parece que estás cogiendo una esponja. Absolutamente demencial. Que es súper ultra mega bueno, pero... ¡Qué combinación tan genial! Muy equilibrados todos los sabores. El toque crujiente de la panceta, sensacional. Tiene un retrogusto ligilisísimamente picante. Está crujiente, pero al mismo tiempo el interior se deshace en la boca. Es un filetito de papada que es rico. Bien, los encurtidos acompañan, sin ser los protagonistas. Muy bien la salsita, el pan extraordinario. Os guía. Os digo que es una hamburguesa muy, muy, muy equilibrada. Bien diseñada en el sentido de, como siempre digo, con las hamburguesas te la puedes ir comiendo. Y a cada bocado tendrás todos los ingredientes de los que está compuesta. Y eso para mí es vital para una hamburguesa gourmet, para una hamburguesa de alto standing. Me quedo con ganas de otra burger, eh. Pero claro, he pedido las costillas, el prota de hoy, y me da como miedo, eh. ¿Me he pedido otra burger o no? Sabor casero, 100%. Qué buena. Voy a dar de caña a la ensaladita. Bueno, es una ensalada de estas, Mezklun, que trae varias clases de vegetales. Tiene tomate, tiene escarola, tiene un poco de col. Denoto aceite de oliva, vinagre. Y hay algo, no sé decir qué es, algún fruto seco o algo. Y estas son las mejores costillas de Madrid. He pedido las All Right, que lleva la salsa especial All Right, que dice en la carta que tardaron más de ocho meses en crearla a base de depurar y depurar recetas. Las he pedido con otra guarnición, que no fueran las patatas. Y me han puesto tomate, tomate de Almería, con un aceite muy chulo que te echan justo al ponerte el plato sobre la mesa. Tienen muy buena pinta. Aquí parece que los huesos salen con solo mirarlos. Mira, 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 mira. Voy a necesitar tenedor y cuchillo para comérmelas, porque es que es imposible cogerlas con la mano. Mira, 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 es que salen los huesos solitos. Y nada, pues que costillas con cuchillo y tenedor. Pues la salsa está brutal y las costillas increíbles. Fijaos que están muy limpias. Es decir, que casi han dejado la esencia de la parte de la carne de la costilla, que está pegada a la propia costilla. Que es la más hiper sabrosa. Esto está buenísimo, ¿eh? La salsa está como propiamente dentro de las costillas. A mí siempre me cuesta muchísimo decir, pues sí, tal cosa son las mejores. Porque, oye, para eso tendría que haber probado casi todas, por no decir todas, las costillas de Madrid. Pero no me cuesta nada decir algo que sí que es verdad. Y es que estas costillas son de las mejores que he probado, ¿eh? De hecho, no sé dónde las podríamos superar. Y aunque no lo creáis, empieza a estar ya algo llenito, ¿eh? Tampoco con el depósito lleno hasta arriba, pero bueno. Estoy casi, casi. Qué ricas las costillas. Qué buena experiencia. Y qué ganas de probar los postres. Voy a tratar de probar más de uno y enseñaros qué tal están. Porque aquí, siendo todo casero, invita a ello. Y me he pedido dos postres, dos postres caseros. La tarta de zanahoria, bien jugosa, dice en la carta. Y la Victoria's Cheesecake, que es cremosa. Así que, como dijo ya aquel destripador, voy a ir por partes y voy a darle caña, primeramente, a la tarta de zanahoria. ¡Hala, qué esponjosa! ¡Qué buena! Mira que la tarta de zanahoria suele ser más mazacote. Tiene como una salsita con un toque lácteo. Parece como de yogur. Y es una porción gigantesca, ¿eh? Turno ahora de la Cheesecake. Vamos a ver, porque es una Cheesecake que se sale de la moda de las Cheesecake a medio hacer o casi líquidas. ¡Eh! Ojo, pero en boca sí que está bastante como líquida. No sé, me nota un toque de mantequilla. ¡Qué rara! Es muy, muy como líquida, pero solo en boca. Aquí la nota es, je, qué fórmula más rara. La tarta de queso, cuando menos sorprendente, aunque me ha gustado más la de zanahoria. ¿Y a ti qué? ¿Te ha gustado el sitio? ¿Te ha gustado el All Right? ¿Te ha gustado el vídeo? Pues si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Y si quieres apoyarme para que pueda seguir haciendo más vídeos como este, suscríbete y activa la campana para que YouTube te notifique cada vez que saquemos nuevo vídeo en el canal. Y desde aquí, desde los madriles, desde All Right, todo bien, se despide vuestro amigo Jézar Blué. Con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós!